Diccionario. Arroba diccionario. Faena, en un sentido general, se refiere a un trabajo o tarea que requiere esfuerzo físico o mental. Se utiliza comúnmente para describir labores cotidianas, especialmente aquellas relacionadas con actividades manuales o del campo, como el trabajo agrícola o ganadero. También puede referirse a una serie de acciones específicas, como las que se realizan en una corrida de toros, donde la faena es la actuación del torero ante el toro. En un sentido más coloquial, faena puede aludir a una situación complicada o desafortunada, como cuando algo resulta ser un contratiempo o una dificultad inesperada.